Ok, entonces, iniciamos con el proceso. Si quieren, pueden silenciar el teléfono de ustedes. Pueden silenciar el micrófono porque se escucha mucho feedback. Es más, lo voy a silenciar, yo mismo. Bien, ahora sí, ya les silencié los micrófonos a ustedes, pero ustedes me escuchan a mí. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a darle formal inicio a... Permiso, mamá, me estoy dando la clase, vete por aquí. Tráeme la puerta, por favor. Vamos a darle formal inicio a nuestra clase. Entonces, el día de hoy vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la tecnología educativa. Y, por favor, a los que estén ahí, vayan a hacerle un poco de silencio y a los que estén cerca de ustedes, decirles que, por favor, no hagan ruido. Si están recetando la música, se pueden alejar un poco. Si tienen niños al lado, díganle, por favor, que hagan silencio porque se escucha medio un ruido medio incómodo. Entonces, necesitamos un poco de silencio para poder trabajar. Entonces, vamos a seguir entonces con nuestro trabajo de ley. Miren, como le dije la semana pasada, mi nombre es Julio Abraham Rosso Alcántara, ¿verdad? Y voy a ser subfacidador de la clase de tecnología educativa de la Universidad UFE. El día de hoy, me tengo que presentar formalmente. Yo tengo una preparación académica, yo soy licenciado en informática, y tengo una maestría en la Universidad Abierta para Adultos UAPA en gestión de la tecnología educativa. Entonces, soy docente para el Ministerio de Educación, estoy certificado por el Infotech, también soy docente allá en la UFE y emparto las asignaturas de tecnología educativa y también emparto las asignaturas de ética profesional y informática 1. Miren, estos son algunos contactos que yo creo que ustedes los anotaron, ¿no? ¿Ustedes anotaron esos contactos? Por lo menos el correo electrónico, ¿lo anotaron? Anoten ese correo electrónico que está ahí, porque por ahí vamos a enviar alguna información, en algunos trabajos lo vamos a enviar por ahí, anótenlo. ¿Lo están anotando? Sí. Me avisan cuando ya lo hayan anotado, también se lo voy a escribir aquí en el chat. También se lo dejen en el chat, ahí le llegó un mensajito a su teléfono, que también lo tienen ahí. Entonces, ¿ya lo anotaron todos? Sí. Ok, entonces, seguimos. Aquí tenemos una pequeña presentación, pero ya esa parte la hemos agotado, porque aquí tengo los nombres de todos ustedes. Tengo a Celeste de Jesús, que diga presente. También tenemos a Andreina Alfonseca. Presente. Tenemos a Marta Fortuna, que me dice que no me escucha. Presente, ya lo escucho. Ok, qué bueno. Sumo toda la que ni estoy. También tenemos a Marileidy Ramón. ¿Está por ahí? Presente. Excelente. Entonces, salió alguien del grupo ahora, pero vamos a seguir. Ella volver a entrar, pasa como que tiene problema con el internet. Sí. Ese niño. Galillo. Él quiere coger la clase también. Entonces, vamos a seguir con nuestras instrucciones el día de hoy. Miren, vamos a hablar de lo que es la tecnología educativa. Y podemos decir que la tecnología educativa es el resultado, ¿verdad? De las diferentes aplicaciones y de todos los recursos informáticos orientado al proceso de enseñanza y aprendizaje. Basándose en lo que son la tecnología de la información y la comunicación, TIC. ¿Ustedes han conocido ese término de las TIC? Sí. Entonces, eso se basa a través de la tecnología, de la información y la comunicación como lo que son las TIC. Ahora mismo, con este problema del virus que existe por ahí, que es del coronavirus, como ustedes saben, estamos mayores en cuarentena. Miren la facilidad que nos da a nosotros lo que es la tecnología educativa. Miren cómo estamos aquí todos conectados, ¿verdad? A través de esta majestuosa plataforma como lo que es Zoom, que nos permite a nosotros crear un ambiente de aprendizaje online a través de lo que es una videoconferencia. Miren aquí, yo soy de ASO, aquí hay de Baní, aquí hay de Neiva, y todos estamos aquí, de San Cristóbal, y todos estamos aquí, ¿verdad? Ahora, obviamente, se tiene que dar una situación para poder trabajar con esto. Tiene que tener un equipo electrónico, como es un teléfono en el caso de ustedes, y yo que tengo una computadora, una cámara y un micrófono. Pero su teléfono tiene todo eso, y lo hace de una forma más fácil. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que cada día que avanza, la tecnología educativa viene a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los estudiantes y los profesores, porque facilita el trabajo entre ellos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok. Ahí hay una que nada más dice sí, con el cabello allí a largote. Dios lo bendiga. ¿Y qué es, eh? No, no, no. Entonces, miren, vamos a hablar un poco de... Digo esto para que se frían, porque están ahí medio serias todas, ¿eh? Ya lo sabemos, estamos demasiado tensos, y estamos cada quien en su casa. No, pues tienen que relajarse, porque esto es una clase virtual, pero yo estoy aquí. No, yo no sé, la demás. Andrelina, Andrelina. Andrelina se fue, se fue cuando estoy muchacho. Yo no estoy aquí. Miren, miren, como ustedes pueden ver, esto es un ambiente cómodo, aquí estoy en mi estudio. Miren atrás, este es mi estudio, donde yo grabo mi video, mi contenido. Y aquí, solo estoy yo con ustedes. Mis niñas, hubo una que entró por ahí hace un rato, y de hecho le pegué seguro a la puerta. Y mi esposa está de aquel lado, en su habitación. Entonces, aquí estamos en confianza. Aquí nadie está viendo ustedes, solamente yo, ustedes también aquí en la cámara, y vamos a seguir con el trabajo. ¿Estamos? Sí. Así que, como yo le pregunte algo, no tenga vergüenza y responda, ¿ok? Vergüenza de imágenes. Ok, entonces seguimos. Miren, la historia de lo que es la tecnología educativa viene, tiene su nombre lo que es los Estados Unidos en la década de los 50, de los 50, del siglo pasado, y da lugar a diferentes enfoques que utilizaban antes para la enseñanza con relación a lo que es lo audiovisual, la enseñanza programada, la tecnología instruccional, diseño curricular y tecnología crítica de la enseñanza. Ustedes saben que en el siglo pasado se enseñaba a la persona para la industria, ¿verdad? O sea, como ustedes pueden ver, hoy en día las clases se han ido cambiando porque ahora está lo que es la jornada de tendencia. Antes se preparaba al estudiante, todavía en el siglo, pero trabajan así, que de 8 a 10 tenían la primera sesión. Después de ahí tenían un pequeño descanso, un recreo, ¿verdad? Sí. Luego de ahí volvían y estaban hasta las 2 y 45 aproximadamente la 1. Despachaban, iban y comían. Luego entraban a las 2 y a las 4 otra vez otro receso, y a las 6 ya después daban a su casa. ¿Qué queremos decir con esto? Que antes preparaban a uno para la vida laboral. Cuando usted saliera de la escuela, ya que sea adulto, usted iba al trabajo y se iba a ir familiarizando con la red del trabajo porque a la misma vez que usted estudiaba, le iban impulsando el horario que usted iba a ir al trabajo. ¿Vamos ahora a ir? Ok, entonces... Profe, ahora fue que logré conectarme porque no se desconectó. Ok, está bien. ¿Qué decía? No se preocupen que de todas formas, yo estoy grabando la clase y se la voy a enviar a los grupos de WhatsApp para que ustedes puedan, los que se perdieron algo, puedan volver a verla. ¿Ok? Ok. Entonces, miren, ¿por qué viene la tecnología educativa que es tan importante hoy en día? Miren, para nadie es un secreto que la tecnología está vinculando al mundo. Si ustedes se fijan, por ahí hay muchos jóvenes que pasan el día entero, que pasan el día entero, ¿verdad? Con los teléfonos en la mano jugando un juego que le llaman Free Fire. Sí. Ve, tú lo ves como ahí entretenido, y piel en oro, y piel en oro, y piel en oro. El maestro que hoy en día va a dar una clase y no utiliza tecnología, no emplea tecnología, el estudiante como que no... Como que no siente ese amor, como que no... No se siente interesado. No se siente, esa es la palabra, no se siente como interesado en la clase. ¿Por qué? Porque no está viendo algo que es de su agrado, como por ejemplo lo que es el uso de la tecnología. Cuando ya con una clase con un proyector, que usted involucra lo que es una tablet, que involucra lo que es un audiovisual. Audiovisuales. El estudiante, ¿qué hace? Se sienta y dice, wow, mira, es chévere. Porque ya el estudiante está acorde con los nuevos tiempos. Entonces, por eso hoy en día existe una brecha, existe una brecha donde hay estudiantes que manejan la tecnología más que algunos profesores, porque los profesores les tenemos, voy a decir tenemos, porque también soy docente, aunque no sea mi caso, tienen como miedo de cambiar el paradigma de la tiza y el librito de bajo el brazo a lo que es la clase moderna, utilizando las TIC para el proceso de enseñanza-aprendizaje y que los docentes se les sea más fácil el proceso de enseñanza. Hubo alguien que levantó la mano que quería decir algo. Hubo alguien que tocó aquí para decir algo. Bueno, está bien. Entonces, si ustedes se fijan en esta pequeña imagen que yo les pongo aquí, esto ha sido así la evolución de los recursos didácticos, ¿verdad? Y tecnológicos, desde el inicio de los tiempos hasta ahora. Ustedes saben que anteriormente una clase virtual o a distancia se hacía mediante un audio grabado. Se mandaba un cassette grabado, un audio, usted lo escuchaba en su casa. Usted estudiaba lo que es el audio, ahí así trabajaba en su cuaderno y hacía todos los reportes y luego lo enviaba por correo, ¿verdad? Esa es la clase a distancia. Ahora la clase a distancia es diferente, se emplea el uso del internet, de una aplicación como es el caso de nosotros. Y mire cómo nosotros estamos aquí dando una clase, ¿verdad? De una forma cómoda y de forma fácil. Entonces, para que esto funcione, tiene que haber una enseñanza y una comunicación. Entonces, esto es algo básico que hemos estado viendo desde que somos niños, el proceso de enseñanza y aprendizaje y definición de enseñanza. Ustedes saben que esto es desde el inicio de los tiempos, esta es una actividad y de las prácticas más sencillas y más nobles que desarrolla el ser humano en diferentes etapas de su vida. Imagínese usted que usted, niño, desde que nace y lo primero que aprende es a tomar el seno. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo aprendemos eso? Porque la mamá de esa joven que dio a luz, a través de su hermano, le enseñó cómo dar el seno al niño. ¿Se entiende? Exacto. Entonces, todo eso se aprende desde que somos niños y nos hacemos adultos y mayores y ese conocimiento que uno aprende va pasando de generación en generación. Por eso ustedes ven que aquí se saben cosas de lo de 2.000 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque ese conocimiento ha ido pasando de generación en generación y eso es lo que nos queda. Imagínese usted que usted aprenda pero no sepa enseñar a nadie y usted es el único ingeniero que existe en el mundo. Se murió usted y ya no hay más ingeniero y ahí no quedamos nosotros sin ingeniero. ¿Usted tiene la importancia de lo que es la enseñanza? Pero, para que haya una enseñanza debe de haber una comunicación. Imagínese usted que yo aquí estoy hablando de esta clase de tecnología educativa y yo no esté en su canal y yo no esté en su idioma. Que yo esté hablando aquí en inglés, perfectamente inglés. Exactamente. El factor principal para una enseñanza es la comunicación prácticamente. Entiendes. Si no tenemos una buena comunicación no hace nada con que yo sea el hombre más mejor preparado del mundo. Si no tenemos un buen canal para enseñar, un canal efectivo que nos comuniquemos entre sí, no va a haber ningún tipo de comunicación de proceso de enseñanza y aprendizaje. a ver, a ver, a ver. Venga el paso, echamos el tiempo a la casa. Esa joven que está hablando del coronavirus ahí. Bueno, imagínese, eso no tiene pánico, eso no tiene pánico. Es así. Bueno, entonces seguimos. Miren, ustedes saben eso de qué es la comunicación. Ustedes saben que eso es entre dos o más personas, ¿verdad? Donde existe un receptor y existe un emisor. Aquí, en esta pequeña imagen que les voy a mostrar a continuación, les voy a poner un poco más grande. Venga ahí, ¿verdad? Estos son los elementos que tiene la comunicación. Entonces, tenemos lo que es un emisor, receptor, canal, código y mensaje. ¿Quién es el emisor? Estamos, claro, ahí porque no estamos desde básica. Es quien envía el mensaje, ¿verdad? Y el receptor es quien recibe el mensaje. Pero, también hay un canal que es el medio por donde se envía el mensaje. Por ejemplo, aquí yo soy, ¿quién soy yo aquí en esta conversación? El emisor. ¿Y ustedes están haciendo la función de? Receptores. Receptor. Ok. ¿Y qué canal estamos utilizando para enviar la información ahora mismo? El internet. El internet. ¿Y qué más? ¿Y qué más? El teléfono. Estamos haciendo el teléfono y hay un software, un medio, un medio que es la aplicación Zoom, ¿verdad? Sí. que nos permite a nosotros entonces poder descifrar el código y que exista lo que es la comunicación y que el mensaje llegue a ustedes y ustedes me lo devuelven a mí. El código no es oral y escrito. Claro, claro. El código puede ser oral como estamos ahora mismo aquí. O escrito como yo por ejemplo que le mande este mensaje de chat. Tengo el chat aquí. Ok. Como usted mandó el correo. El correo. Exactamente. Ya eso estamos más que claro en esa parte. Me gusta este grupo. Este grupo es activo. Entonces miren aquí estamos llegando ya a la parte de esta clase porque la hice breve. Ustedes saben que este software solo permite aproximadamente media hora de transmisión. ¿Verdad? Profesor una pregunta discúlula. ¿Sí? La clase nosotros la vamos por este medio. ¿La vamos a hablar diaria o la vamos a hacer solamente los sábados o intercalada? No, miren. La clase generalmente son los sábados, ¿verdad? Tenemos un sábado para trabajar. Ahora bien. Yo voy a utilizar esta plataforma para darle orientación en el lugar y desglosar algunos temas el mismo sábado. ¿Verdad? Ajá. Muy bien. Pero voy a habilitar una plataforma donde yo voy a colgar para ustedes suban las tareas, las prácticas, le hagan algunos videos, ¿verdad? Le hagan algunos documentos. Y le voy a mandar un código para que ustedes puedan agregarse a esa plataforma. Entonces nosotros para la próxima clase que es el sábado que viene por el grupo de WhatsApp me estaré comunicando con ustedes, ¿verdad? Sí. Y vamos a trabajar lo que son los recursos didácticos y tecnológicos. Anótenlo por ahí. Sí, yo lo capturé. Ah, usted está capturando ahí. Claro. Entonces ahí están que son su importancia, ventajas y limitaciones. Aquí hay una parte que dice visitar un centro y comprobar los recursos que existen. Por esa parte la vamos a obviar porque aquí no queremos que ustedes tengan lo que es el coronavirus, ¿verdad? Sí. Entonces ahora vamos a hacer una pregunta de lugar. Ustedes van a levantar la mano así en la cámara. ¿Ofe? ¿Sí? ¿Sabe cuánto diría? ¿Sabe cuánto diría? A ver si tú dices. ¿Sí? Perdón que me interrumpa, pero se escucha otra conversación. Bueno, eso es aquí en Marta Fortuna. Ah, hey, por favor, además que se escucha todo. Eso aquí en Marta Fortuna que se escucha como alguien está hablando ahí cerca. Están hablando del coronavirus y de esa cosa ahí. Ok. Entonces, vuelvo y repito. Vamos a hacer unas cuantas preguntas. Aquí solamente tengo tengo en el aire en cámara tengo en cámara aquí a Celeste, Marta Fortuna y a Caroline Calmona que dice que no me escucha pero tal vez sea que ella no puede no, ella está un poco lento. Entonces, puede ser por eso, pero aquí vamos a hacer una pregunta suave, sencilla. Sí, profesor, trátenos suave porque tenemos la cabeza de nosotros está en otro lado. No, 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 es la preguntita ahí suave en el talento. Ustedes la están viendo. Ya, claro, tenés suave. Entonces, yo creo que ustedes me digan con sus propias palabras tienen que hacer así. Sí. ¿Qué ustedes entienden con su propia palabra de tecnología educativa? Nada más bien. Marta Fortuna y luego Celeste. Bueno, yo entiendo por psicología, tecnología educativa que son todas las herramientas y todos los recursos que nosotros podemos utilizar para nuestro desarrollo e información educativa que se pueden realizar en todos los planteros tecnológicos o clasaje que van a tener un teléfono solo aquí. Ay, mi madre. Ah, es una clase porque tomó... Sí, sí, está bien, está bien. Eso pasa, eso pasa. Está bien. Dale para allá, dale. Está bien. Denle la palabra a otro. Ya dije por lo menos, Bueno, pues mira, te faltó, te faltó que tiene que involucrar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje porque se utiliza para enseñar, ¿verdad? Se utiliza para enseñar, entonces por eso está en la obra educativa. Me dijiste solamente, Comandante, ¿cómo está usted? Deje a esa mujer estudiar tranquila ahí. Quieren su sobra, que yo quiera hablar de todo. Ya, ya. No, eso no puede pasar. Entonces, sigo con Celeste de Jesús. Ok. Para mí, la tecnología educativa, igual como dijo mi compañera Marta, son los medios o recursos que podemos utilizar en la vida educativa, en el plantel educativo con fin de enseñar y que haya un aprendizaje a través de estos medios tecnológicos como, por ejemplo, el proyector, el mismo teléfono, dependiendo cómo lo vayamos a utilizar, también la computadora, entre otros medios, pero con el fin asimismo de enseñar. Ok. Ok, está bien. Entonces, tengo a Mariledi Ramón que está calladita y no dice nada. ¿Es que no está escuchando? Yo estoy escuchando, profe. Ah, bueno. Entonces, Mariledi Ramón, yo quiero que usted me diga ¿qué le parece interesante de todo lo que hemos hablado el día de hoy? Bueno, es muy interesante la clase porque hemos aprendido mucho y también hemos visto una manera diferente de dar la clase que ya es por el teléfono desde la casa y entre otra cosa, profe. Ok. Ven, un aplauso esa joven. Ven cómo se da aplauso, ven cómo se da aplauso a nivel virtual que también ha dado mano en el curso, ven. Entonces, aquí yo tengo, yo tengo aquí a Caroline Calmona, pero Caroline Calmona tiene el audio apagado. Caroline, mira, en tu teléfono hay un microfonito, dale click a tu teléfono porque yo necesito escucharte hablar. Hay un teléfono, hay un micrófono. Ya, no escuchas. Ahora sí, ahora sí. Ok, entonces, entonces, Caroline Calmona, por favor, yo quiero tú me digas, tú me digas a mí qué tema estuvimos trabajando y hazme un pequeño resumen de lo que hemos estado trabajando y sé que fue poca cosa, pero para un primer día creo que esto se ha dado excelente, ¿verdad que sí? Sí, claro. Entonces, ella es que tiene problema con el internet. mira, Caroline, te voy a llevar suave. Sí. ¿Qué tema estuvimos trabajando el día de hoy? Bueno, lo que como usted vio, tuve problemas con la conexión, estaba hablando de los medios cursos, que ya fue casi la parte final que usted estaba hablando, de que son importantes la comunicación y que a través de ellas podemos enseñar a varias personas, o sea, para que haya un aprendizaje debe haber comunicación. Ok, mira, qué bien. y aquí creo que, yo creo que Lilian Estefani está ahí, pero no ha dicho nada. Porque mi teléfono está que se desconecta cada rato, o sea, cuando escucho lo que usted dice, escucho una parte y cuando viene a ver otra no la escucho. Sí, pero ahora me está escuchando, ahora me está escuchando bien. Sí, ahora sí, me conecté cuando le hice una pregunta a la chica porque logré conectarme otra vez. Ok, yo quiero que usted me diga por qué es importante la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, profe, yo pienso que para ver un aprendizaje tiene que haber una comunicación porque si usted no me comunica, mira, usted que es maestro, yo no puedo tener un aprendizaje. sí, 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 está bien, sí, pero dígame alguito más. Está en la línea. que la comunicación. Está bien lo que usted está diciendo pero necesito que me fundamente un poco más. Oh, la comunicación entre dos o más personas, profe, para poder tener un aprendizaje. sí, yo entiendo, yo entiendo esa parte porque eso lo conocemos nosotros desde que somos chitititico. Entonces, con esta parte ya no le voy a hacer más preguntas porque veo que estamos bien, ¿verdad? Entonces, para el día de hoy, el día de hoy es excelente la clase. Para el próximo sábado vamos a volver a utilizar el tratamiento. Les recomiendo que se ubiquen en un lugar donde haya buena recesión de señal porque esto le va a permitir a ustedes escucharme bien. Por eso ustedes ven que muchas veces se escucha como la voz como media lenta, así como se escucha como lenta, entrecortado. Eso es porque la señal está mala, pero cuando tengan buena señal la cosa va a cambiar. Entonces, necesito que uno de ustedes, uno, no se suban en una mata. Ah, bueno. Celeste de Jesús, me evalúe la clase el día de hoy y qué tal le pareció la metodología empleada para enseñar este tema el día de hoy. Realmente me pareció muy interesante y es algo nuevo para mí no había trabajado en una plataforma con varias personas en videollamada. Había trabajado en plataformas en cursos de internet, pero solamente escrita. Realmente es un buen método, todos somos de sitios diferentes, de provincias diferentes y creo que la clase se dio bien. Para hacer una primera vez, como usted dice, realmente creo que se dio bien. Pudimos aprender todos algo nuevo y pudimos ver algunos conceptos también que nos reflejan mucho la memoria para que la próxima clase se pueda dar de manera más cuidada. Ok, miren, entonces yo le había dicho desde el primer día de clases que yo iba a trabajar una parte teórica y una parte práctica, ¿verdad? Sí. Entonces ya dimos hoy una parte teórica y yo en transcurso de la semana les voy a preparar una plataforma donde van a entrar y vamos a hacer lo que es la práctica. Yo les voy a dar algunos videos con los instructivos, veo que ustedes son casi todos informáticos porque aquí estaban casi todos conectados, ¿verdad? Y utilizan su internet, tienen su teléfono y yo les voy a dar una aplicación para que trabajemos, vamos a crear recursos, todavía así en línea, les dije que vamos a crear recursos y lo vamos a hacer. Entonces, nada, nos queda decirles gracias por estar aquí el día de hoy, estuvo con ustedes su amigo y hermano Julio Abraham Rosó Alcántara, espero que esta situación se arregle en relación del coronavirus porque en realidad es algo que está encima de nosotros y nosotros somos los que tenemos que cuidar de que nuestros familiares nos enfermen, ya que si nosotros nos mantenemos en las calles saliendo, podemos contraer el virus y llevarlo hacia nuestra casa y perjudicar a los que no pueden tener este virus por su edad avanzada y por su enfermedad que tiene. Entonces, más nada que decir, hasta aquí la clase de hoy y les dejo para que se despidan. Bye, bye. Bye, profe. Bye. Ok, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.